Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal que, como ya sabéis, es vuestro canal. Ya sabéis, los que me conocéis o los que me vais conociendo, que una de las cocinas que me gustan mucho, aparte de la italiana, es la china. Y hoy no me he podido resistir a hacer un pan chino, pero vamos a hacer el básico, ¿vale? El que más se hace al norte de China, porque hay varias versiones y vamos a hacer lo que es el básico. Ya iremos más adelante haciendo otras recetitas, pero de momento nos ponemos el delantal y vamos a por este. ¡Hala, a cocinar! Voy a comenzar activando la levadura. Aquí tengo 120 mililitros de agua tibia, que no pasen de unos 35 grados, porque si no, no nos activará. Y tengo aquí 3 gramos de levadura de panadería. Esta es en polvo, pero también podéis utilizar la fresca. Si utilizáis la fresca, tendréis que multiplicar por 3. Ahora, de lo que se trata es, primero, de disolver esta levadura en el agua. Así que, poquito a poco, la disolvemos. No se disuelve tan fácil como, por ejemplo, el azúcar o la sal, sino que nos hará estos pequeños grumos, con lo cual, poco a poco, ayudándonos de aplastarla un poquito en el lateral del bol o del vaso que utilicemos, pues la iremos deshaciendo. Tenemos que tener en cuenta que en la cucharilla que estemos revolviendo o con lo que revolvamos, no nos quede nada de levadura, sino que la quitemos y la pongamos. Ahora, de lo que se trata es de dejarla que se active. Nos va a costar unos 10 minutos. Si os hace una temperatura fría, podéis activarla, bueno, más rápidamente con azúcar. Este es el azúcar que vamos a utilizar en toda la elaboración. Son 20 gramos y, pues, puedo echar un poquito de este azúcar para que se nos active antes. Le damos unas vueltas, disolvemos el azúcar y la dejamos reposar. Nos empezarán a salir burbujitas y en esos 10 minutos tendremos activada nuestra levadura. Mirad, ya tenemos activada nuestra levadura. ¿Veis? Como no sale esa espuma, pues ya la tendríamos, ¿vale? Así que ahora vamos a coger 250 gramos de harina y vamos a echar esta levadura que tenemos aquí con el resto del azúcar que tenemos guardado, esos 20 gramos menos lo que hemos echado en la levadura, si la hemos echado, si no la echaremos entera. Y vamos a poner también 15 gramos de aceite vegetal. Yo utilizo el de oliva, pero podéis usar el que vosotros queráis. Y ahora se trata, pues, de meter mano y de amasar. Y poquito a poco, revolviendo hasta que se nos haga una masa. Cuando ya hayamos integrado todos los ingredientes, lo pasaremos a amasar durante 5 minutos a nuestra mesa de trabajo. Cuando ya nos hayan pasado esos 5 minutos amasando, lo que haremos será formar una bola. Meteremos la parte de fuera así hacia adentro, formaremos una bolita y la vamos a dejar reposar en el bol que teníamos. La taparemos con papel film o un paño, ¿vale? Y la vamos a dejar reposar hasta que doble su tamaño, que va a depender un poco de la temperatura que tengamos en la casa. Así que, ahora, a dejarla tranquilita. Una vez que nos haya doblado el tamaño, va a depender, como hemos dicho, de la temperatura. Yo tenía unos 22-23 grados en casa y me ha tardado como hora y media. Lo que vamos a hacer es sacar nuestra masa y trabajarla durante otros 5 minutos para quitarle bien el aire que pueda contener. Cuando ya la hayamos amasado de nuevo otros 5 minutos, la vamos a extender con un rodillo. Como veis, es una masa súper agradecida, no se pega nada. Y vamos a hacer un rectángulo con ella. Cuando ya tengamos ese rectángulo más o menos hecho, vamos a echar un poquito de aceite muy poquito y lo vamos a extender sobre la masa. En teoría, es para que salga más bonita la forma, aunque este paso se puede obviar. Echaremos poquito a poco el aceite porque si echamos demasiado después nos saldrá al enrollarla. Por eso es preferible echar un poquito y después otro poquito que echar demasiado y que estropeemos después bueno, no lo vamos a estropear porque nos va a salir el aceite pero tengamos que estar quitando aceite con una servilletita o de alguna manera porque se nos va a escurrir. Entonces, bueno, pues eso. Echamos, extendemos bien de aceite y una vez que hemos extendido todo el aceite lo que vamos a hacer va a ser enrollar poco a poco nuestra masa. Así que vamos dándole forma. Este paso, sí que se me ha olvidado deciros que puede que sí que se os pegue un poquito a la mesa al haberle dado con el rodillo. Podéis poner un poquito de aceite también en la mesa y ya no tendréis ningún problema. Ahora de lo que se trata es de dividir nuestros panecillos y ahí ya va a ser el tamaño que nosotros vayamos a querer. Yo voy a dividirlo en seis partes. Así que más o menos haremos seis partes iguales y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarlos sobre un papel de horno de esta forma y colocarlos en la vaporera que vayamos a utilizar. Así que los pondremos así y los vamos a dejar ahora levar ¿vale? porque necesitan un periodo de reposo también como unos 40 a 45 minutos ya lo veremos en el tamaño. Taparemos y dejaremos que leve. Una vez que nuestros bollitos nuestros panecillos ya hayan doblado el tamaño lo que vamos a hacer va a ser poner agua a hervir. Cuando el agua nos empiece a hervir le bajaremos el fuego porque no queremos que nos salpique simplemente queremos mantener ese hervor así que le vamos a poner un fuego medio y pondremos nuestra vaporera sobre nuestra cazuela y lo vamos a dejar 10 minutos 10 minutos hirviendo sin tocar para nada ya el fuego ni subir el fuego ni bajar del fuego eso es importante pasados esos 10 minutos bajaremos un poquito el fuego moveremos la tapa un poquito para que salga también por ahí un poquito de vapor y el pan no se nos deshinche y esperaremos otros 5 minutos más y pasados esos 5 minutos ya retiraremos del fuego y aquí tendríamos nuestro pan mantou así que lo vamos a quitar de la vaporera para que no siga cogiendo vapor una vez quitados de la vaporera con mucho cuidado les quitaremos nuestro papel están ya cocinados perfectamente ya he retirado uno vale pero vamos a abrirlo para que veáis como está por dentro está totalmente cocinado y mirad que buena pinta esto está mortal los podemos comer tanto así como fritos como siempre que freímos vamos a tener un plato con papel absorbente y nuestro bollito lo podemos freír tanto en freidora como en una sartén lo único que tenemos que hacer es darle la vuelta para que se nos fría por los dos lados y va a ser como un minuto más menos por cada lado o incluso menos porque en cuanto lo tengamos tostadito ya tendremos nuestro pan porque tenemos que tener en cuenta que ya está hecho ya está cocinado tenemos que tenemos que vigilarlo porque se cocina enseguida os digo que os he dicho un minuto pero dependiendo de la temperatura que hayáis puesto al aceite se os puede cocinar muy pronto y a la que os descuidéis que se os queme y una vez que ya lo tengáis doradito como hemos dicho lo sacaremos y dejaremos que escurra bien el aceite bueno pues aquí tenéis las dos versiones ahora ya la que más os guste a vosotros ya habéis visto que es súper fácil de hacer merece muchísimo la pena y como os he dicho lo podéis hacer solo al vapor o freírlo va a ser completamente diferente se parece efectivamente al sabor pero el freírlo nos cambia un poquito si no lo habéis tomado al vapor probadlo porque de verdad es un descubrimiento y merece también la pena bueno poco a poco iremos haciendo como os he dicho antes otras recetas sobre pan chino y nada pues que nos vemos prontito en el próximo vídeo un besito chao